Hoy tenemos 25.000 policías en los barrios y en todas las reuniones de vecinos, como esta mañana me pasó en Parque Chacabuco, vos me reconocés que ves más policías en la calle. Tenemos 10.000 cámaras con reconocimiento facial. Tenemos un mapa del delito que es público, información pública. Tenemos el anillo digital alrededor de toda la ciudad y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga.